Tira el agua, apresa Nunca he visto eso Ese loco se tira cada rato ¿Qué? Está loco Bien, ahí está Francisco Resucitando Miren, ahí va a venir corriendo para que todos le den su propina Así que ahí está en la propina Sí, sí No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.